Eres bella como una camella, eres divina como una pingüina, eres hermosa como una osa, eres sensual como un turquiao, eres radiante como un elefante, eres sincera como una pantera, eres cariñosa como una mariposa, estás llena de ternura como una cangura. Entonces tú supiste toda la verdad, el poeta no era poeta, pero se derretía por ti. Ay, esta tabla es la mía, esta tabla es la mía. Yo me llevo esta.